Hay como dos civiles por la calle abajo, por la calle fuera de mi corazón Yo no he visto rosa más bella que tú, ay de mi linda rosa tú eres la más preciosa Yo no he visto niña más hermosa que tú, que yo no he visto rosa más bella que tú Ay si me quieres dímelo, ay no dejes que pase el tiempo, que será mucho mejor Ay pa' tocar a la luz y techo, ayer mi entusche la llevó ¡Venga! Venga. Sí, sí. Sí, ya va. Ay, uy. Cállate a tu casa, no vi más. Cállate a tu casa, no vi más. Ay, pa' que no me dejes de cara, los poquitos que me da. Ay, pa' que en cara no me echen, los poquitos que me da. Ay, soy aquel, el pobre caminante, que con su peso siempre acuestaba. Ay, tiro pa'lante, siempre buscando donde descansa. Ay, Dios mío, qué mala suerte. Ay, Dios mío, qué mala suerte. Ay, la tengo que dejar. Ay, por el aplauso de la gente. Ay, el que la tengo que dejar. Ay, por el aplauso de la gente. Ay, de mi barrio conocí yo a una mala compañera. Ay, se llamaba heroína. Y no puedo apartarme de ella. Ay, yo no sé qué hacer. No tengo a dónde ir. Ay, tengo que robar, que va a poderla conseguir. Ay, sin ti vuelvo a cantar a la vida. Ay, sin ti vuelvo a luchar de la noche. Ay, si quieres endrogarme, que nadie me lo desprote. Ay, drogado, estoy enganchado. No, tal vez me cura el destino. Y no sabes que me ha dejado. Y que me quiero morir. Se presto y tira a la calle. En los barrios y la esquina. Cambio la vida por la muerte. Por la maldita heroína. Ay, que yo no puedo. No sé. No sé lo que hacer. Que tengo que robar, que va a poderla conseguir. No puedo, tengo a dónde ir. Ay, no puedo vivir. Ay, porque llevo una vida. Ay, no puedo vivir. Porque la droga domina. Que esté ciego y vaciló. Así pasa a mí. Y vi. Ay, qué bueno está. Ay, qué bueno está. Luis, un bocabillo de culipa. Ay, 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 ay. No puedo vivir. Ay, porque sin paz. Amor, no puedo ser feliz. Si me llaman borracho. Si el vino jamás probé. Yo me borracho de amores. Amores, amores, que da placer. Muchacho barrigo. No puede caminar. No come chocolate. No come pan. Ay, pan. Pan, pan. Ni chocolate. Ay, pan. Pan, pan. Ni nada más. Ay, pan. Pan, ni chocolate. Ay, pan. Pan, ni nada más. Ay, pan. Ay. Ay.